Tienes que mezclarte entre la gente y hacer que eres uno más. Ah, perfecto. ¡Buenas! ¡Soy un cowboy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Bala, bala, pistola! ¡Zap, zap, zap! ¡Bum, zap! ¿Qué miran? Eh, eh, he metido la pata. Mejor quédate quieto y haz que eres una banqueta. ¡Buenas, chicos! ¡Calla! ¡No! ¡Las banquetas no hablan! ¡Sentaos encima de mí! ¡Las banquetas no hablan! ¡Oye, shh! Déjame que te enseñe cómo se hace. ¡Menuda moda! ¡Sentaos encima de mí!